Sobre aviso no hay engaño no se metan con mis hijos es una frase que Mageli Alonso ha repetido constantemente durante el show de rica famosa latina e incluso recordando temporadas atrás fue este el motivo de su enemistad con Sandra Vidal durante tantos años y tal vez Marcela Iglesias la Barbie humana por ser nueva en esta la temporada 6 es algo que no tenía tan claro pero seguramente ya no lo olvidará pues por meterse en terrenos peligrosos terminó siendo lanzada al mar en la oscuridad de la noche por la mismísima patrona quien con expresión de furia en su rostro gritó aprendan a no meterse con los hijos así que es tanta la polémica que ha causado en los medios de comunicación y redes sociales este acto de enojo impulsivo que la famosa empresaria realizó una transmisión en vivo en la cual explicó a fondo sus motivos para actuar de esta manera atendió los comentarios de sus seguidores y aquí te traigo un resumen de todo lo que dijo si quieres saber qué fue lo que dijo te invito a que te quedes viendo conmigo este vídeo hasta el final hola amigos de noticias de la red bienvenidos comenzamos chicas pues vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo rica famosa latina pero hace cuenta hagan de cuenta chicas que ha sido una temporada espectacular espectacular yo se los prometí que iba a ser la mejor temporada del mundo la mejor temporada de las temporadas el reality va a ser súper controversial y quiero aclarar algo que mucha gente me ha estado etiquetando me han estado poniendo yo creo que ya pasó de moda ese dicho de cuando una mamá no está a tiempo completo con sus hijos ese es un tema chicas que mucha gente lo toma como juego y no es un juego porque porque mucha gente se encarga de opinar de ti sobre tu calidad de madre y eso es algo que como mujeres es como un un código de mujeres así como no bajarle el novio a la amiga no meterse con el marido de la amiga yo creo que este también tiene que ser un código entre mujeres y tenemos que dejar de que sea normal que haya gente que porque las mamás no estamos de tiempo completo con nuestros hijos se nos llame que somos unas putas eso está fatal porque porque si esa señora no fue una puta al meter a su hijo a la cama con ella yo porque voy a andar aceptando que la señora diga que yo ando puteando y dejo a mis hijos abandonados o sea eso es algo que definitivamente yo no voy a tolerar el show terminó de una manera muy trágica mucha gente me pregunta que pensé en hacer eso porque lo hice porque pensé yo en hacer eso y la verdad es que no pensé o sea no pensé creo que es un comentario que a mí en lo personal personalmente les voy a decir algo y ese es un ese es un ese es como un tema tabú que las mujeres no nos atrevemos a decir que cuando a nosotros nos dicen ahí es que se la pasa trabajando y deja sus niños cuidando con no sé quién o es que se la pasa donde quieran de pari llámenle como quieran que no estés con tus hijos se normaliza güey que te digan y que te insulten porque porque entre mujeres tenemos que criticar nuestro trabajo como madres porque a fin de cuenta chicas nadie sabe lo que hay detrás de cada persona que se va a cualquier lado suponiendo ahorita en mi caso que yo me voy a trabajar voy a hacer a luchar por la vida porque si no trabajo yo yo no tengo alguien que a mí venga y me diga o sabes que mi amor ahí te voy a dar todo y no vas a pagar nada o sea yo aún no tengo ese respaldo no pienso que lo pueda ya tener en ningún momento porque yo soy autosuficiente y no sé si eso es bueno o es malo pero al menos yo sé que lo que yo hago y lo que el tiempo que yo he dejado a mi hijo con su papá es porque ese tiempo también yo necesito para construir algo para él porque a fin de cuentas si yo me quedo en mi casa todo el tiempo de 24 7 flojeando viendo hotel esperando que tal vez me llegue un cheque del gobierno un cheque de un papá que jamás lo va a mandar mis hijos no van a tener nada y yo les aseguro que el día de mañana yo estoy muy segura que el día de mañana ellos me van a agradecer el yo estar fuera y no estar con ellos siempre porque que más no quisiera yo que estar todo el tiempo ahí con ellos pero no puedo no puedo y yo ya aprendí que eso es algo que a mí me tocó vivir y tengo que vivir con eso o sea no no me la voy a llevar todo el tiempo así o sea yo sé que en un futuro yo voy a estabilizar mi negocio y mi vida o sea mi vida de estar en un lado en otro y voy a estar con ellos siempre y y se me hace muy injusto que si hay personas que que siempre se han dedicado a tratar de hacer eso y de es algo que a mí me afecta que me digan y es algo que las mujeres callamos porque a veces decimos no sabes que que yo a mí no me afecta que digan que yo me voy por ahí acá o voy y vengo y mis hijos ahí o sea ustedes creen que las mamás que se van a trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos se van contentas de dejarlos ahí claro que no o sea claro que no yo por ejemplo o sea como mujer es muy difícil entender que no estás tú ahí pero hay otra persona y es feo o sea es feo eso no es algo que yo digo ay es lo más chingón que he hecho por esto no yo quisiera tener el tiempo y tener el dinero suficiente para no tener que irme hacer dinero por otro lado por eso me afectó obviamente que me lo dijera en ese momento me sentí muy mal muy mal porque nadie sabe el sacrificio que hacen las mamás para a veces dejar a sus hijos ya sea con su papá o ya sea con con tu mamá o ya sea con tu hermana o no sé pero eso solamente las personas que lo vivimos lo pueden saber y no debemos de normalizar eso o sea no debemos de normalizar que nos digan eso o sea eso tiene que ser un insulto para la mujer que trabaja para la mujer que sale fuera de su casa que te digan que te vas de puta y dejas a tus hijos por andar de puta eso tendría que ser un puto delito un insulto muy cabrón porque al menos hay gente que si los aguanta yo no yo no lo aguanté yo no soporto eso no me importa lo que digan no importa que hay páginas están diciendo que fue un intento de asesinato me vale me regalo que piensen yo lo sentí en ese momento lo hice me arrepiento no me arrepiento lo siento no me arrepiento y no sé o sea yo creo que en ese show te arrepientes de las cosas que no haces no de que no de lo que haces porque a fin de cuentas es un programa que que la gente que lo ve es gente que le encanta el pedo como a nosotras y ahí ya no hay como yo no puedo hacer nada con el rating del show o sea yo no puedo hacer nada eso le gusta a la gente pasó no sé si es la vida que nos lleva como a no sé no sea a ese tipo de situaciones no sé no sé qué pasó ahí en el show fue un éxito fue un éxito y y pues no queda nada más que darle las gracias a todos ustedes por haber estado allí siempre este dice como viven juzgan y la gente dice o o sea la por ejemplo mucha gente dice es que hablo de ti no es hijos bueno sí o sea hablo de mis hijos principalmente porque uno o sea mi hijo todavía no termina como de entender y de desarrollarse mentalmente como para que él escuche ay wey tu mamá andaba de puta y por eso a veces estabas tú con tu papá ustedes creen que es ustedes creen que eso es sano para alguien para un niño escuchar eso sí o no no es no es o sea no si yo a mis hijos los he cuidado tanto del trauma que es un divorcio del trauma me he caído tantas cosas por no traumarlos que la neta esto fue como que una mamá me he caído tantas cosas por no 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 que si o sea mucha gente dice algunas personas dicen no que no que mucha mamá no hablan en serio hay gente que habla mucha pendejada o sea mucha mucha estupidez pero yo estoy tranquila estoy contenta con eso y todavía chicas o sea todavía no les mentiría si no les digo que todavía me da mucho coraje ver ese momento, o sea, me da mucho coraje. Y me hubiera gustado que ella tal vez se hubiera sentado conmigo y me hubiera dicho, ¿sabes qué, Mayeli? No, es que yo la entiendo, no me puede estar, no, o sea, eso es algo que no se debe ni de decir, o sea, para que aprendan las viejas que cuando se toque ese puto tema, va y pedo, hay putazos y ya, o sea, ella ya sabe, ella ni siquiera se va a atrever a decirme eso, o sea, punto, punto. No se va a atrever a decirme eso, o sea, y yo creo que yo soy la única persona que he dicho, wey, si está culero que te digan eso, y eso no está bien. Y no, y este mensaje va para las suegras, para las hermanas, para las cuñadas, para las mamás, para las hijas, para las mujeres en sí. Que nos han dicho alguna vez eso, eso es para todos, wey, cállense, porque nunca saben lo que hay adentro del corazón de una madre. Ustedes nunca saben lo que hay. ¿Fue por la culpa de Lucelva? No fue culpa de Lucelva. Bueno, sí, pero ya sabemos que Lucelva es bien morbosa, y le encanta el pedo, entonces, aparte, pues no sé. Dice, todo el tiempo, Sandra, te atacas sobre tu figura. Otra cosa, o sea. Bueno, pero ya eso ya lo dejé atrás. Sí, hay que practicar lo que decimos, chicas. Ya dejé atrás ese... Ay, ¿cómo les digo? Ese mal... Ay, no, en serio. Dios, mándame un premio, en serio, por haber aguantado a todas estas viejas. No, y luego, todo para acabarla de chingar, defender a Kimberly, o sea. Chicas, yo era como si fuera un kinder de viejas, y yo así como, wey, yo me la quiero pasar bien, yo quiero esto, quiero... Si se fijan, yo en ningún momento di un chisme de alguien. Nada, o sea... Fuiste la defensora. Wey, fui a con Kimberly, y luego también andan con ella, porque ella andaba bien afectada. Ok. Y luego a estas, y luego a la otra, y luego... No. Wey, me merezco un altar, en serio. Estrella TV, por favor, pónganme un altar. Santa... Santa María. Sí, ya sé. Y yo, la neta, yo defendí a Kimberly. Chicas, yo defendí a la Kimberly. Le da risa a la gente porque le digo la Kimberly. La más preciosa. Kimberly, la más preciosa. Yo defendí a Kimberly, la más preciosa, porque... Porque no, porque si no se la hubieran acabado ahí, o sea... Wey, no. O sea, eran... Esas estaban pa'l chucho, o sea, pa'l perro echárselas al perro. O sea, era... Dice, todas... Tú misma te contradices que todas las mujeres tenemos un poco de puta. O sea... Mi rey, putas en la cama. O sea, no seas... En la cama. O sea, en la cama. Mi rey. Bueno, ¿qué pasó después de la caída? La gente quiere saber qué pasó después de la caída. Pues después de la caída, chicas... Yo sé que la andaban buscando. Sé que estaba atorada por allí abajo. De no sé, no quiero hablar mucho, pero... Ella dice que andaba muy a gusto. En pinches gritotes que se oían de que... Oh, my God! No sé qué. Si se la escupió la ballena y se la comió, no sé. Pero lo que sí sé, chicas, es que la andaban buscando. Duraron para encontrarla como más de una hora. Bueno, que yo supe, ¿verdad? Que yo supe que ya estaba ahí. Con vida y todo. Así, vivita y coliandas. Como que emputada. Eso sí andaba emputadísima. Estaba encabronada. Y halló sus gritos. Y pues en eso ya nos fuimos, ¿verdad? Me he quedado al... A tierra. Y pues me bajé y me fui ya. Y ya. Saludos al potro que anda ahí. Potrish. Y fue muy feo. Fue muy feo, chicas. O sea... No sé. Díganle al potro que nos invite a su podcast. ¿Qué? Dice que bueno que no hubo yate en la casa de los famosos. Ya sé. Imagínate que hubiera habido. No. No way. Hubieras aventado a... Aquí no hubieras aventado. Hubiera aventado a New York. Qué wey. Ay, no. Bueno, chicas. Pues vamos a lo que vamos. Dice, protégete porque ella te ataca con magia. Neta. Dice, Mayuri, no le estás invitación. Ok, hay que planear un podcast con el Potrish. Ya está. Te espero el próximo año. Ok, vale. Ya lo dijimos aquí, ya lo pautamos. Este... Dice... Fue en uno plan. Dice, sigo sin entender por qué agarraste la amiga más falsa del plan. No, porque a mí Kimberly se me hizo muy... Muy auténtica. Me... O sea, me encantó. No sé, tuvimos química. La verdad, se me afiguraba como una... Una chiquicha ahí. Se me afiguraba como cuando yo entré la primera vez al show. Entonces, pues, me cobi... A mí me cobijó Victoria. Entonces, pues, yo sentía que tenía que pagar ese favor. Me cae bien, me cae muy bien Kimberly. Dice, hablas con Kimberly. Sí. Dice, Marcela no sabe de la magia negra. Chicas, miren. A mí me han dicho mucho que me cuide de la brujería. De lo de esta... Pues, de represaria que puede haber. Pero la verdad, chicas, miren. Yo tengo a Dios en mi corazón. Tengo a la Virgencita. Tengo a mi papá en el cielo. A mi sobrina que me cuidan y me mandan bendiciones. Y me protegen con... Dios me protege con un manto. Y que me lo... O sea, los puedo sentir para que ningún daño, ninguna brujería y ninguna envidia me llegue a mí y a mi corazón. Ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a nadie. Ni a ustedes es más. Este manto se cubren ustedes, toda la gente que está aquí viéndome. Jenny también. Todos me cuidan. Todos los ángeles que Dios se ha llevado al cielo, que nos han querido y que los hemos querido, nos cuidan mucho. Imagínense que Jenny se hiciera santa. Imagínate Santa Jenny. Yo sé que todos los santos a mí me cuidan. Que nos hagamos famosos. Santa Jenny. Que nos hagamos famosos. Con Mariana me llevo súper bien también, chicas. Estaba de mala copa ahí, pero me la llevo bien. Yo también sé medio mala copicha, eh, mala copicha. Más que no me hayan agarrado borracha. Si no, chicas, verán lo que hago, pedo. Hemos llegado ya a la parte final de este video. Y es el momento de que tú me dejes saber tu opinión acerca de lo que aquí se dijo. Ahí justo en la cajita de comentarios, exprésate. Y si te gustó este video no olvides darle like, no olvides compartir, pero sobre todo no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones dándole click para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Gracias por ver este video hasta el final. Yo te espero en el próximo. Muchas gracias. Hasta la próxima.